No existe poesía que salga de esta mente mía Que pueda describir lo que puedo yo sentir Si tu piel se acerca a la mía No han inventado un verbo corazón Que llegue a ese nivel de inspiración Decirte que te quiero para ser sincero No me es suficiente, no Esto va más allá Busco la manera de decirte lo que siento por ti Las palabras ya están tan gastadas, baby Busco la manera de girarte con una canción Que causa emoción en tu corazón Aún recuerdo cuando te vi por primera vez Estaba solita sentadita en el café de la esquina Vida mía, tú no te imaginas Que aquello para mí fue una aparición divina Y aunque no sabía qué decirte Busqué la manera de acercarme Sin palabras yo pienso que Mi mirada dijo todo lo que había que saber Mucho más Busco más Busco más Busco la manera de decirte lo que siento por ti Las palabras ya están tan gastadas, baby Busco la manera de girarte con una canción Busco la manera de girarte con una canción Que causa emoción en tu corazón En tu corazón En tu corazón No hay palabras inventadas Ni cuentos de alas Que puedan decir lo que siento por ti No hay poetas ni pintores Que existen colores Que puedan decir lo que siento por ti No hay palabras inventadas Ni cuentos de alas Que puedan decir lo que siento por ti No hay poetas ni pintores No hay poetas ni pintores Que existen colores Que puedan decir lo que siento por ti Woou Woo 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 But She Gracias.